Miren, no es creer o reventar jamás mi vida, jamás la vida, pensé que iba a pasar por algo así. Los chicos están mudos, no pueden hablar. Mira lo que es esto. Mira. Miren, no es creer o reventar jamás mi vida, jamás la vida, pensé que iba a pasar por algo así. Los chicos están mudos, no pueden hablar. Mira lo que es esto. Mira.